Nicolás y Alejandra, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Muy bien, contentos. ¿Contentos? ¿Qué sienten ahora que vinieron con Carlos y ya su aprobación fue exitosa? Muy felices, la verdad, estábamos buscando una camioneta muy adecuada para nosotros. La encontramos muy bueno, muy seguro, me gustó bastante. La atención súper excelente, nos hicieron sentir muy seguros, muy confiados. Súper bien. ¿Cuánto se demoró la aprobación? ¿De 30 minutos? Sí, fue súper rápido, súper, súper rápido. Ok, entonces nos vemos en el otro video cuando estamos en la entrega de tu camioneta. Claro que sí. Ok, muchas gracias. 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 Nos vemos pronto. Para que te ayude tu vehículo. Ya saben. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.